Oye, chicos, le decía que a través de toda la plataforma digital la gente está creando muchos retos. Entonces, hay otra plataforma de retos donde se han hecho muy virales, que es TikTok. ¿Sí? TikTok Antiguo Musical.ly. Antiguo Musical.ly. Y ahora se llama TikTok. Entonces, hay un reto. ¿Usted sabe el nombre del reto? Venga, por favor, compártalo con nosotros. Se llama Shirt Train. ¿Qué significa? ¿Qué significa poloche? Como un poloche tren, así. ¿Como un tren de poloche? Ajá, exactamente. Shirt Train. ¿Qué? Shirt Train. Sí. ¿Cómo se pronuncia eso? Shirt Train. ¿Cómo se pronuncia eso? Shirt Train. Ok, entonces, el reto es así como lo acabas de explicar. Tengo imágenes, tengo imágenes para que ustedes vean cómo se hace. Yo quiero ver si nosotros podemos hacerlo aquí. Tengo imágenes, por favor, de TikTok para los que tienen Musical.ly o TikTok. Miren esto, miren. Está chulo. Está chulísimo esto. Ahora, le voy a ser sincero que yo no lo he practicado. Espérame, espérame, espérame. Vamos a verlo otra vez. Mírenlo bien, mírenlo bien. Mírenlo bien, mírenlo bien. Para que no fallemos. Mírenlo bien. Es que no importa que sean flaquitos, gorditos, lo que sea. Es cómo hacer el reto. Vamos a ver, ahí está. Miren, miren que se ve fácil, se ve fácil. Yo creo que lo podemos hacer. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, para los que usan TikTok, el nombre del reto es... ¿Cómo es el nombre del reto? ¿Cómo es el nombre del reto? Yo sé. Ok, entonces, se prepara. Espérame, yo me confundo un poco. Ponme otra vez la imagen. Ponme otra vez la imagen. Porque yo veo que hay un grupo como de cuatro personas. No tiene que ser dos necesariamente. Ponme la imagen, miren, miren ahí. El primer... Ah, ok, es que hay uno que lo va... Ah, perfecto, 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 perfecto. Ok, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, sí, un momento. Si comenzamos aquí, entonces... Ah, ok, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Comenzamos aquí y se van uniendo más a ver hasta dónde lo podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, ok, ok. Vamos a hacer una prueba. Esto no se vale. Vamos a hacer una prueba sin música para ver qué tal. Y después te vamos a poner música de un minuto. Y en un minuto vamos a hacer... Óigame bien. Vamos a hacerlo así para ensayar, ¿sí? Ponemos música de un minuto. Y en un minuto vamos a hacer hasta dónde lo podemos llegar sin fallar. Para que todo el mundo participe. Vamos a ver, una prueba normal, sencillo. Vamos a ver si lo logramos. Dale, dale. Muy bien. Así es. Así es. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado si me despeinan a Emma. Cuidado si me despeinan a Emma. Cuidado si me despeinan a Emma. Ok, vamos a comenzar aquí. Comenzamos aquí. Música, música de un minuto. Ok. Espérame, espérame. Aquí lo quiero, arriba. Ok, vamos dando la vuelta, señores. Se van uniendo más. A ver hasta dónde podemos llegar. Tiempo de un minuto se fue. A ver cuánto podemos hacer. Jova, ¿tú quieres jugar o tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres jugar? Si quieres jugar, puedes venir. ¿Alguien del público quiere jugar también? ¿Me puede levantar la mano? ¿Alguien del público quiere? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, señorita. Venga. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Venga, venga, caballero. Venga por aquí. Venga usted también. Venga a las tres. Venga a los tres. Venga a los tres del público. Venga por aquí. Venga por aquí. Venga, 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 venga. Venga por aquí. ¿Su nombre? Mariana. Muy bien. Venga por aquí rapidito, mi amor, que estamos en vivo. Casi se acaba el programa. ¿Su nombre? Raiza. Ok, ¿ya vieron cómo es? Comenzamos. Música de un minuto. Y digo, uno, dos y tres. Vamos a ver si lo logramos. Si lo logramos. ¡Epa! Muy bien. Pero hay que darle sus créditos, Ramón. Ey, sigan poniendo, siganse colocando. Siganse colocando. Que no falle eso, que no falle eso. Que no, el niño, el niño. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Falta una gente allá. Pero ¿y qué es esto? Dale. Ey, aquí hay gente también, aquí hay gente. Aquí hay gente. Dale, Jason. Sigue, síguelo, síguelo, síguelo. Ay, Dios mío. Vamos, 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 si lo logramos. Ey, quedan diez segundos, quedan diez segundos. Quedan. Quedan diez segundos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Vengan por aquí, vengan por aquí. Señores, ustedes, ustedes, ustedes recuerdan los cincuenta pesos del inicio del programa. Sí. Que por cierto, yo me gané, ahora lo tengo aquí todavía. Lo que me gané, mira. Ven a con cincuenta y se fue con dos mil. Dos mil cincuenta. Esto fue lo que yo me gané al principio. Esto es lo más bonito. Entonces, pónganse en línea otra vez. Música de un minuto. El que se quede con el poloche, señores. A la una, a las dos y a las tres. Ay, ay, ay. Vamos a hacerlo más rápido. Ay, ay, ay. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, pásalo. Ey, no me despegnen a Emma, señores. Ey, no me despegnen a Emma. Cuidado, ya le llega un micrófonazo. Dale, dale, dale. ¿Quién se queda con el poloche cuando la música pare? Ay, Dios mío. Lo logramos, lo logramos, lo estamos logrando. Ey, el brazo no va por ahí, en la cabeza. En la cabeza que va por ahí. Ey, pero Groni ha pasado como tres veces. Ey, ven, 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 ven. Groni. Todavía queda tiempo, queda tiempo. ¿Queda tiempo? No, yo no voy. Sal. Muy bien. Ven, mi amor, por aquí. Lo prometido es deuda. Y tengas tus 50 pesos. Eso me lo gané yo. Eso me lo gané yo. Discúlpame. ¿Quién fue que se lo ganó? ¿Quién fue que puso el rectorito? Además me combina con mi ropa de hoy. Los 50 pesos. Da lo que hay ahí descuidadamente, que son de utilería. Seguimos con más. ¡Ay, canquimanía! Sigue la diversión. En canquimanía. 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 ¡Suscríbete!